Contento porque creo que el equipo me ha recibido de una gran manera desde el principio. Me han tratado como uno más y eso uno lo ve, se siente como en casa y después tratar de ayudar en lo que pueda, en lo que el equipo necesite, no solamente yo, sino que todos estamos cumpliendo una función del cual estamos demostrando que queremos pelear por cosas importantes y seguir por esta línea. Creo que hay que seguir trabajando, seguir luchando por la ilusión, por los objetivos que nos planteamos antes de empezar la temporada, eso es importantísimo, pero tenemos que estar todos enchufados, ninguno es prescindible, sabemos la calidad de jugadores que tenemos y a veces no está uno, no está otro y el equipo sigue rindiendo a buena manera y eso es la competitividad que hay en la interna y eso genera un buen ambiente.